La falta de un puente peatonal en la Panamericana Norte a la altura de la segunda entrada de PRO obliga a peatones a arriesgar sus vidas para cruzar sin precauciones ni medidas de seguridad. Son reiteradas veces que los vecinos han reclamado la construcción de un viaducto para hacer más accesible el tránsito en esta vía, pero aún no hay visos de solución. Porque es peligroso para cruzar, mira ahorita, ¿ves? ¿Cuántos carros pasan? Es muy bueno. ¿Usted pasa todos los días por acá? Todos los días llevo almuerzo a mi esposo. Por supuesto, porque mira, los carros pasan a toda velocidad y aquí a uno se arriesga que lo atropellen, porque mucha gente está apurada a veces para irse a trabajo y no hay nada. Tenemos que esperar que el policía a veces cruce para que dé pase. A veces, porque a veces también se ponen ahí y no... Están conversando los policías y ni siquiera vienen a dar pase, sabiendo que hay muchos peatones que quieren cruzar la pista. ¿Ha habido occidentes alguna vez acá? Claro, varias veces. ¿Es necesario? Claro, un necesario. Hace muchos años que había accidentes, bastante. ¿Ha habido bastante? ¿Ha habido bastantes accidentes acá? Claro, es necesario. Yo tengo años trabajando acá. ¿La gente intenta cruzar arriesgando sus vidas, pero? Sí, son muy temerarios a cruzar. Es necesario hacer caso los infructuosos reclamos hasta el momento y así poder evitar futuras pérdidas humanas.